Nuestra solidaridad a Puerto Rico por un fuerte sismo que se dio hoy, este lunes, a 21 kilómetros al sur del municipio de Indio. Dejo, dicen los medios graves, destrozos, solidaridad como siempre, cariño, amor en grande para ese pueblo inmenso de Puerto Rico. Tenemos también la jornada de Ariana que se prepara en Matagalpa y en León para el día 6, Matagalpa, 153 aniversario de Ciudad de Arias, el natalizo del príncipe de las letras castellanas. Un gran programa y, como siempre, conmemorando, celebrando a Rubén con el orgullo de sentirlo y saberlo nicaragüense con los encendidos oros de nuestro sur. Queríamos también, compañero, compañera, reiterar nuestra condolencia a la comunidad católica, allá en las minas, en el Caribe Norte, también a Monseñor Pablo Smith, también a su evidencia reverendísima del Cardenal Leopoldo Breni, por el fallecimiento, la partida a otro plano de vida ayer de Monseñor David, la que quisimos mucho, queremos mucho, y estamos en profundo agradecimiento a Dios por su vida, y por su misión de cariño, respeto y promoción de la dignidad y el derecho de los históricamente abandonados, allá en esas regiones, en esa zona de fe y esperanza, la celebración permanente de los avances y la mejoría en las vidas de toda esa familia. ¡Gracias!